Muy bien, pues en este video voy a mostrarte como puedes ingresar tu inventario de monturas o de armazones. Para esto tenemos dos opciones, la más fácil es desde el botón implementar, damos un clic y seleccionamos la opción ingresar inventario de monturas. Para esto necesitas tener un nivel de permisos de administrador o de gerente. Ingresas tu clave y nos lleva hasta esta ventana donde podemos empezar con el registro de nuestros armazones. Vamos a empezar por marca, modelo y color. Yo aquí sugiero que aunque el color viene marcado en el código de los armazones o de las monturas, yo te sugiero que especifiques textualmente que color es. En este caso vamos a poner por ejemplo café. El código de barras se lo asigna Optox en automático. Si bien tú puedes especificar un código de barras propio y va a funcionar, en nuestra experiencia hemos notado que ocasionalmente los códigos que tú vas especificando, que habitualmente son las primeras dos letras de marca, luego unas del modelo y otras del color. A veces estos códigos llegan a repetirse y cuando tú estás realizando una venta, puede ser que debido a que escaneas un código que está asignado a varios armazones y muchas veces el precio puede ser diferente, entonces puedas realizar la venta de un armazón por otro, esto porque los códigos generados así a base de letras y números pueden repetirse. Nosotros sugerimos que se quede este mismo código que es único y que te lo está dando Optox en automático y que para fines prácticos realmente va a servir exactamente de la misma forma. Así es que bueno, esa es nuestra sugerencia, en cuanto a piezas puede ser de manera predeterminada, nos ingresa una sola pieza, en el caso de que estés registrando armazones económicos donde no requieras un control muy muy estricto, lo que puedes hacer es poner en marca varias, en modelo de igual forma puedes escribir varios y lo mismo en colores. Y ya nada más en piezas puedes especificar la cantidad de piezas totales de esos armazones del mismo precio. Y bueno, ya nada más aquí nosotros en descripción vamos a seleccionar optálmico, el precio al público, vamos a escribirlo. Y bueno, esto también es opcional, pero ayuda a que tú lo llenes. En el caso de los armazones que son a consignación, marca esta casilla y con eso va a estar registrado tu montura. Adicionalmente tienes la opción de escribir aquí en la pestaña proveedor el costo de ese armazón para que tú puedas tener en tu informe de utilidad una cantidad confiable. Para que el sistema pueda calcular cuánto te cuesta, en cuánto se vendió y de esta manera calcular una utilidad. Puedes poner el número de factura del proveedor en el cual tú hiciste la compra. E incluso el proveedor, para que te aparezca aquí tenemos que registrarlo anteriormente en nuestro catálogo de proveedores. Incluso podríamos opcionalmente ingresar las medidas del puente, del diámetro efectivo, la medida A, la medida B. Esto con la finalidad de que en el laboratorio pues les facilitemos un poquito ahí las cosas para el cálculo de la descentración, etc. Bueno, de igual manera si tienes una etiquetadora puedes marcar la opción etiquetar. En caso de que no, de igual manera puedes marcar la opción etiquetar y nos va a pasar este armazón, el código de este armazón nos lo va a pasar a nuestras etiquetas pendientes por imprimir. Vamos a darle aquí clic en etiquetar. Nos dice que ya está agregado a nuestras etiquetas pendientes, a nuestra lista de etiquetas pendientes por imprimir. Vamos a asegurarnos. Damos clic en etiquetas. Y si efectivamente ya está de este lado en etiquetas a imprimir. Cerramos. Y ahora vamos a registrar otro. Tenemos la opción de registrar otro. Al darle clic aquí lo que va a hacer es limpiarnos este formato para que podamos ingresar un nuevo armazón. Yo en mi caso voy a darle clic en registrar otro igual porque quiero registrar uno similar. Vamos a darle clic, nos avisa que ya se duplicó el dato y que los que vemos en pantalla pertenecen a la nueva montura. Entonces aquí resulta que no era 0.9 café. En este caso era 0.5 negro. Lo mandamos a etiquetar, es decir, a nuestras etiquetas pendientes por imprimir. Y de esta forma puedes ir registrando en nuestras etiquetas. Como puedes darte cuenta aquí ya se agregaron los dos. Ya conforme vamos avanzando en esta sesión de registro, nos vamos a poder ir avanzando o regresando incluso. Este es el que es color café, el primero que registramos. Avanzamos y este es el que es color negro. Y bueno, de igual forma puedes marcar clic en consignación si fuera necesario o incluso puedes ver un listado de estos armazones. Vamos a darle clic. Aquí nos aparecen los dos que acabamos de ingresar. Y bueno, pues de esa forma tú puedes ir revisando tu inventario de armazones. Si deseas buscar uno, en especial también tienes la opción de ir al botón accesos, buscar armazón o presionar la tecla F9. Y de esta manera puedes ir seleccionando y ya te van a aparecer aquí las opciones que hay disponibles. Incluso en sucursales del grupo, en el caso de los usuarios que tienen su base de datos online. Y que pueden acceder a multisucursales desde una sola terminal. Bueno, pues aquí podríamos ver los inventarios de las otras sucursales. Bueno, pues espero que no tengas duda. La otra opción es en configuración. Ingresamos tu clave. Debe ser administrador para poder ingresar este menú. Damos clic en el botón agregar o modificar. Y aquí vamos a dar clic en el signo más que aparece al lado del botón mis monturas. Para indicar que vamos a estar agregando inventario. Y aquí, bueno, como puedes darte cuenta, llegamos a la misma ventana. El procedimiento a partir de aquí es el mismo. Y bueno, pues de esta forma puedes ir ingresando lo que es tu inventario de monturas. Bueno, pues cualquier duda, por favor, escríbenos a contacto arroba sistemasoptox.com Donde con gusto estaremos resolviendo tus preguntas. Por el momento es todo en este video. Hasta la próxima.